Exquisita y deliciosa sopa de cebolla francesa muy mexicana, vamos a hacerla. Voy a comenzar cortando en julianas media cebolla blanca y dos cebollas moradas pequeñas aunque todo puede ser completamente cebolla blanca. Al final voy a separar las capas de la cebolla para que los cortes queden sueltos. En una cacerola alumbre media baja puse a calentar un chorro aceite de oliva con 20 gramos de mantequilla. Cuando ya la mantequilla haya derretido voy a agregar toda la cebolla. Voy a empezar a mezclar muy bien todo. Y para que me de deshidratar la cebolla y que la cocción no sea tan lenta voy a agregar aproximadamente una cucharada de sal fina. Después voy a seguir removiendo para que el calor invade y penetre todas las capas de la cebolla. Todo este proceso dura aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Así es como se va aproximadamente a los 10 minutos, el líquido que suelta la cebolla cada vez se va reduciendo. Pasados 15 minutos del caramelizado de la cebolla voy a empezar con el toque mexicano. Voy a agregar una pizca de sal ahumada con chilpaya y chirianchos secos. Y después tengo que seguir mezclando. Esto es muy importante para ayudar a la cebolla a pochar y que se vaya levantando el fondo. Y una vez que la cebolla agarró este color voy a agregar aproximadamente una onza de tequila añejo. Y voy a mezclar por dos minutos para que el alcohol se evapore y los sabores se integren. Pasado este tiempo voy a agregar aproximadamente un litro y medio de caldo de pollo. Voy a meter en un infusor unas hojas de tomillo y unas ramas de romero. Se van para adentro y voy a esperar a que rompan el hervor. Cuando esto sucede bajo la lumbre al mínimo lo tapo y lo voy a dejar aquí por 5 minutos más. En este tiempo voy a rebanar un pan para ponerlo a tostar. Las rebanadas del pan las voy a dejar aproximadamente del tamaño de un pulgar. Yo mis panes los embarré con mi ajo pochado en aceite pero eso es opcional. Así es como quedaron, incluso a algunos les dejé un ajo. Y ahora los voy a tostar a 270 grados por 5 minutos. Pasado este tiempo así es como quedaron, bien tostaditos. Después en un plato que resista al horno voy a empezar agregando la sopa de cebolla. Y por encima de la sopa voy a acomodar los panes tostados. Y el orden es completamente a tu gusto, yo incluso puse unos sobre otros. Y por encima de todo y para coronar este plato algún queso que gratine. Yo en mi caso estoy agregando gouda. Después lo llevo al horno para gratinar el queso por 10 minutos a 180 grados. Y pasado este tiempo, ¡voilá! Este es el magnífico resultado. ¡Suscríbete al canal!